hola hola amigos de nuestro canal retro 80 una vez más estamos acá para jugar un excelente juego de nuestra Commodore 64 vamos a insertar nuestro disquet y vamos a ver qué cosa es lo que nos espera esta noche vamos a prender la máquina ya estamos con nuestra presentación de la Commodore lista para recibir nuestros órdenes vamos a poner el comando para buscar el contenido del disquet y está apagado ya ya lo aprendimos vamos a aprender y aprendimos la disquetera y va a buscar vamos a listar y tenemos el Ghostbusters es el que vamos a jugar un gran juego buenos recuerdos vamos a ver esa gran introducción que tenía y luego vamos a ver parte del juego mientras carga que serán unos minutitos rapidito va a pasar nos vemos entre un ratito dos minutos más y ya está bueno bueno ya salió el cursor ya no demoró mucho fue muy rápida la carga vamos a cargar a poner el comando run para ejecutar nuestro juego bueno aquí estamos con el Ghostbusters la gran introducción la gran música vamos a escucharla por un momento y luego iniciaremos con el juego los dejo disfrutando vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, ya está acabando nuestra introducción. Excelente recuerdo. Gran introducción, gran música. Vamos a apretar F1 para empezar el juego. Bueno, empezamos el juego. Somos un equipo de investigación paranormal para eliminar fantasmas. Nos están indicando que vamos a adquirir una franquicia del negocio y hay que poner nuestro nombre. Y nos están preguntando si tenemos una cuenta. Le decimos que no. En ese caso nos da la bienvenida a nuestro nuevo negocio. Y somos propietarios de una nueva franquicia. El banco nos adelanta 10.000 dólares para equipamiento. Tenemos que elegir acá el vehículo que vamos a adquirir. Vamos a elegir. Vamos a primero mirar una primera mirada a todos los vehículos. El compacto es un volván, es un volván, es un poco pequeño, solamente lleva 5 ítems a cargo. Es muy pequeño. El número 2 es como una camionetita. Para nuestro presupuesto creo que es el más adecuado. Vamos a ver el número 3. Y es una station vago más grande. Lleva bastantes cosas. Y va más rápido. Pero son 6.000 y nos dejaría comprar mucho menos. Vamos a ver el último. El último es un carro ya a todo lujo. Pero vale demasiado, no nos enganza la plata. Vamos a ver. Vamos a elegir el número 2. El número 2, la camioneta pequeña. Lo que nos piden hacer es, con nuestro presupuesto que nos queda de 5.200. Ir colocando las cosas que vamos a adquirir. Vamos a ver este. Apretamos la número 2 para ver más ítems. Tenemos una batidora de fantasmas. Trampas. Necesitamos trampas. También necesitamos la aspiradora. Y vamos a terminar de comprar con las trampas. Ya no, ya no cazamos trampas. Y vamos apretando la letra E para finalizar. El juego consiste en ir a buscar los fantasmas en las zonas rojas que están infectadas. Nuestro equipo va buscando por toda la ciudad. Descargando. Liberando la ciudad de fantasmas. Debe estar para el otro lado de la esquina. Como es una manzana, puede estar en cualquiera de los otros lados. Nada. Colocamos la esquina. Ah, hay un fantasma. Colocamos nuestro atrapador. Uy, se nos escapa, se nos escapa. Ah, lo atrapamos. Qué buena. Nos vamos con nuestro botín. Nos estamos ganando un presupuesto. Vamos acá a ver si hay fantasmas por ahí. La idea es ir recolectando, ganando dinero. Y salvando la ciudad. Hay un momento en que vienen tantos fantasmas. Acá hay otro, acá hay otro. Ay, ay, ay. Ah, lo atrapamos. Qué buena. Ya tenemos 1500 dólares. Vamos a juntar nuestra platita. Podemos seguir la ruta de los fantasmas que están acá. Para llegar acá. Y en el camino vamos a encontrar fantasmitas. Para succionar con nuestra aspiradora. Que hemos comprado también. Ahí está. Nosotros marcamos la ruta por donde vamos. Donde hay fantasmas. Tenemos que ir por ahí. Para chuparlos con la aspiradora. No hay para este lado. Vamos a ver si en este lado hay. Acá hay un fantasma. Que seguramente lo... Ay, lo chupamos. Ay, qué suerte. Nos colocamos uno acá al lado. Uy, lo atrapamos. Qué suerte. Estamos contentos porque estamos en el super negocio. Ah, nos dice que debemos ir a nuestro cuartel general a descargar los... Nuestros fantasmas porque estamos repletos ya con cuatro. Como hemos seguido una ruta donde no hay muchos fantasmas, de repente no nos topamos con nada. Abajo dice peca energía. Esa energía se va acumulando y está atrayendo, liberando unos monstruos de otra dimensión. Es similar a la película. A ver, vamos a seguir buscando fantasmas. Hemos marcado una ruta donde hay un fantasma, así que seguramente lo vamos a succionar con la aspiradora. Ahí está. Ahí está. Llegamos. No hay fantasma por acá. A ver acá. En este lado. A veces los fantasmas llegan y también se retiran. Cuando llegamos, no, no, no hay, este, no hay ni uno. Acá la vuelta de la esquina. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Vamos a ver. Nos ponemos en posición. ¡Ay, fallamos! Cuando fallamos nos atacan uno y nos dejan sin un... A ver, vamos a ver acá. Como están viendo, todos los fantasmas se van de los extremos hacia el centro. Hay una acumulación en ese edificio central. Vamos a ver, seguir esta ruta para chapar unos fantasmas que se pueda. Chupar unos tres fantasmas. Hay que evitar que se acumulen en ese edificio porque van a abrir una dimensión para otro, para un peligro mayor que va a destruir la ciudad. Vamos a ver. 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 Cada vez hay más infecciones Cada vez hay más infecciones en la ciudad Tenemos que hacer la ruta larga Para poder barrer con los fantasmas Dos fantasmas Esos fantasmas no nos dan ningún dólar No nos lo agradece la ciudad Pero evita que Se concentren en el centro Ya llegué acá Estaba parpadeando Vamos a ver este edificio ¡Suscríbete al canal! Ya no hay fantasmas que cazar Todos seguramente están yéndose al centro Ustedes observan ahí La palabra es Zul Zul es ese Ser interdimensional que Están acelerando Conforme se vean acelerando Luego va a aparecer el muñeco de Marmelo El hombre de... De malvadisco A destruir la ciudad Acá hay uno Ya está Este tiene que ser de nosotros Apuntamos mal Pero al menos lo atrapamos Ya está Atrapado Tenemos dos mil setecientos dólares Vamos a elegir otro Ojalá que haya acá Que haya acá La energía PK Va subiendo Es la energía Uy De nuevo me... Ahí estamos Lo atrapamos Tres mil dólares La idea es No es Que compremos plata Para equiparnos ahorita Hay que juntar plata Para reparar los gastos De la ciudad Porque Si algo viene Grande Nos echan la culpa Y nos van a descontar De nuestra cuenta Y si terminamos en cero O en quiebra El juego va a terminar Tenemos que juntar La cantidad de plata Que sea necesaria Para cubrir los Los gastos de Indenizaciones Porque ese movimiento De fantasma Hacia el centro No lo vamos a parar A ver A ver Ah necesito Ah las trampas No están vacías Tenemos que ir al Al cuartel general En realidad En realidad Nada se gasta No Todo se Se tiene que Este Limpiar Vaciar las trampas Vaciar la aspiradora El problema El problema está En que se están Acumulando Muchos fantasmas En el En el centro De la ciudad De la ciudad María No Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la bien, lo agarramos ahí está, ve ya llegó un nivel de energía y nos da una alerta, que pasa con él nos destruye una manzana y que pasa al destruirnos, dice ha sufrido daños lo cual será deducido de tu balance y cada vez más rápido se va a formar otro hay que tratar bien, nos dejó con 300 dólares otro ataque más melo y nos va a dejar en la ruina le voy a tratar de evitar que los fantasmas se amontonen en ese centro o sea, chuparlos todos con la aspiradora ay, falló mataron a un hombre otra vez cada vez que aparece el hombre más melo ya no puedo hacer nada estoy inmovilizado será deducido del monto de su balance cuánto tengo mi balance ya me dejaron cero cero nada mientras tenga algo que que deducir ay, voy a seguir vivo pero ya ahora tengo cero no tengo nada que cuatro mil dólares cada daño de su balance ya tengo cero sigue destruyendo y no puedo moverme prácticamente va a estar quiebra y perdí acá dice que la llave maestra del sur que se abre la puerta de la dimensión y ha llegado ya balance cero final cero espero les haya gustado recordar la hermosa música recordar el jueguito y si les gustó suscríbase al canal hasta la próxima